bueno maquinista hoy hemos puesto un más con el monta pero el carnero vamos a ver lo que pasa venga a ver qué pasa con el monta carnero vamos a ver maquinista bueno bueno muchas cartas está rodando rápido vamos a ver con qué nos viene este tío vamos a tirarle el monta carnero ya no llega no llega bueno vamos a tirarle el barri de donde entonces si no podemos con el monta carnero venga 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 bueno la princesa al 13 es lo que tiene fíjate cómo nos ha dejado la torre maquinista bueno va a tirar el caballero más no sé pero tampoco va a llegar el caballero a la torre bueno vamos a ver vamos a tirarle por ahí la mosquetera y eso por ahí se lo tenía que haber tirado primero los otros y después la mosquetera vale vamos allá bueno 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 vamos jajaja 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 jajajaja monta carnerico vamos pongo pongo a ver si llega ahora pongo Adiós Adiós No llega otra vez No llega Bueno, sí, nos toca, Dago Vamos ahí a montar carneritos Vamos a montar carneritos Para eso llevo el barrilito Para la porculera Para la que no, para la porculo A ver ahora lo que hace Maquinove Con la que te va encima Cuñú, cuñú Espera que voy La tira más atrás ahora La princesilla La ha defendido, la ha defendido Bueno, vamos a tirarle a la princesilla Que esté hasta los cojones de ella Fíjate lo que nos tira ahora Lo ubico, se ha gastado mucho Luis, sí, el maquinove Ese globo no llega, no llega Maquinista, la princesa está viva Todavía, máquina Vamos, me la guardo Vamos, montar carneritos Haz tu trabajo ya De una puta A ver, venga, muchacha Venga, mucha chica Venga No llega No llega otra vez Aquí, venga Por nada, con el barril de duendes Yo no sé lo que hacer ya Porque la montar carneros No llega, Maquinove Venga, montar carneritos Ahí, venga, montar carneritos Ahí, venga, montar carneritos Vamos, vamos Vamos, esa monta carneritos Vamos, vamos Vamos, macho Tampoco llega, tío Está hablando en serio, tronco Madre mía Socio ¿Pero qué pasa hoy, maquinista? Yo no sé, tío Pero es lo que hay Nada No hemos tenido cojones Con la monta carneritos Oehh ¿Qué pasa hoy, maquinista? Gracias por ver el video